¡Explosión, boca! ¡Este va a entrar hacia más! ¡Aquí os índices! ¡Sarroso! ¡Cállos! ¡Explosión, boca! ¡Sistema! ¡Bien! ¡Esto es siempre a todos los índices! ¡Y mi papá y los sueños! ¡Soy tú, seca! ¡Espánate, explosión, su alma! ¡Ay, presencia, y los séptima inambia! ¡KLUITOS! ¡Ya se ves! ¡Hasta que graban! ¡Soy tú, seca! ¡Esto es siempre, se trae! ¡Todo por el cielo! ¡Qué cosa va a pasar! ¡Se acuerda un corazón! ¡Venías a ti para adorar! ¡Venías a las palabras lluvias! ¡Y me amaba cada día! y 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